Aquí suena la voz de los hijos de Dios Proclamaremos su victoria Mi escudo es la fe, yo nunca temeré Proclamaremos su victoria Cuán grande es Jehová en toda la tierra Cuán grande es nuestro Dios sobre los cielos Quiero, quiero adorarte a ti, mi salvación, mi castillo Quiero, quiero adorarte a ti, mi salvación, mi castillo Aquí suena la voz de los hijos de Dios Proclamaremos su victoria Mi escudo es la fe, yo nunca temeré Proclamaremos su victoria Cuán grande es Jehová en toda la tierra Cuán grande es nuestro Dios sobre los cielos Quiero, quiero adorarte a ti, mi salvación, mi castillo Quiero, quiero adorarte a ti, mi salvación, mi castillo El pueblo marchó, victorioso grito Los muros cayeron Y una piedra abastó, el gigante cayó Y el pueblo fue libre El día soro, y del cielo cayó Una llama de fuego El que así será Por su iglesia vendrá Proclamaremos su victoria El que así será El que así será Por su iglesia vendrá Proclamaremos su victoria El que así será Por su iglesia vendrá Proclamaremos su victoria Por su iglesia vendrá Quiero, quiero adorarte a ti, mi salvación, mi castillo Quiero, quiero adorarte a ti, mi salvación, mi castillo Quiero, quiero adorarte a ti, mi salvación, mi castillo Quiero, quiero adorarte a ti, mi salvación, mi castillo El que se hiciera por su iglesia vendrá, proclamaremos su victoria El que se hiciera por su iglesia vendrá, proclamaremos su victoria El que así será, por su iglesia vendrá, proclamaremos su victoria El que así será, por su iglesia vendrá, proclamaremos su victoria Gracias por ver el video